Música Según los primeros informes, también podría haberse nacido impresionante Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la violencia Nos ofreció de que iban a poner todo su dedicación para que esto se llevara a cabo de una manera correcta Él me establecía que los procesos ya estaban de alguna manera probados Lo que nosotros estamos viendo hasta el momento es que falta mucho por operar Incluso, hasta dentro de los responsables de llevar a cabo los procesos, en este proceso en lo particular Existen dudas de que los tiempos y las formas, los manuales para llevar a cabo las asambleas territoriales Que se tienen que llevar para determinar el 50% de la composición del Consejo de Delegados Tienen dudas de cómo se va a llevar a cabo No tienen ellos claro cómo se habrá de llevar esto Y este proceso de las asambleas territoriales tienen como plazo máximo el 24 de febrero Para que se lleven a cabo Y ustedes vean su calendario, y si mal no recuerdo Ellos tienen que avisar 48 horas antes como mínimo Para determinar cómo se llevarán a cabo estas asambleas territoriales Entonces, yo les digo que tienen ellos un gran reto Yo, como contendiente, les doy un voto de confianza Lo que yo necesito es de que los cajenenses me lo den a mí también Y lo que yo les pido a ustedes los medios de comunicación Es que estén muy atentos, y les agradezco que estén aquí Que estén muy atentos a cada paso que se dé en esta contienda El piso parejo no se demostró anteriormente Meses atrás yo hice un llamado A las autoridades de nuestro partido Para ir construyendo ese piso parejo El tiempo se les vino encima ¿Ok? Sin embargo, yo no quiero negar Ni poner adjetivos Ni quiero tampoco ser el juez De cómo se lleve a cabo este proceso Lo que más me gustaría a mí Es que ustedes y la ciudadanía Sean quien decida Cómo se están desarrollando las cosas